No es bella, no es bella, no es bella, no es bella. No es bella, no es bella, no es bella. No es bella, no es bella, no es bella. No es bella, no es bella, no es bella, no es bella. No es bella, no es bella, no es bella. No es bella, no es bella, no es bella. No es bella, no es bella, no es bella, no es bella. ¡Es bella un chanodo! ¡Es bella un chanodo! ¡Oye hombre, los tirantes se con tiracha! ¡No es bella un chanodo! ¡Oye hombre, los tirantes se con tiracha! ¡No es bella un chanodo! ¡Oye hombre, los tirantes se con tiracha! ¡No es bella un chanodo! ¡Es bella un chanodo! ¡Es bella un chanodo! ¡Oye hombre, los tirantes se con tiracha! ¡No es bella un chanodo! ¡Oye hombre, los tirantes se con tiracha! ¡No es bella un chanodo! ¡Es bella un chanodo! ¡Es bella un chanodo! ¡Oye hombre, los tirantes se con tiracha! ¡No es bella un chanodo! ¡No es bella un chanodo! ¡Hanち ocae! ¡No es bella un chanodo ya! ¡Un chanodo!